El pasado día 5 de octubre tuvo lugar en Barcelona una nueva edición del B-Debate, una iniciativa del Biocat y la obra social La Caixa. En esta ocasión, el B-Debate tenía por objetivo reunir un grupo de expertos para cuantificar la necesidad de políticas sociales dirigidas a personas con discapacidad. Esta edición contaba con el liderazgo científico del Institut Gutmann y del IGOP, el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas. Algunas de las conclusiones más destacadas por los expertos fueron que la tecnología no se ha introducido de forma democrática en toda la sociedad y que una parte importante de las personas con discapacidad suelen estar un paso por detrás en la aplicación y el uso de las ventajas de las tecnologías. Las Smart Cities tienen que ser modelos de sociedades integradoras en las que hace falta identificar las oportunidades que pueden proporcionar a las personas con discapacidad.